Nosotros como papás ahora lo vemos y gracias a los premios que obtuvieron los niños con este concurso de matemáticas Dreambox, veo que realmente sí valió la pena y superar ese obstáculo de miedo y de tradición. Nos encanta que los chiquitines se superen y les encanta en el iPad, entonces todo lo de este programa Notion es excelente, la tecnología que viene y veo muchos avances en los chiquitines y la emoción con la cual hacen sus tareas y aprenden. Nos motiva como familia a disfrutar y avanzar en tecnología para todos los pequeñitos, es lo que yo pienso como papá. Ahora sí que fue la mejor elección y que lo estamos viendo en los logros que está haciendo la escuela y nuestros pequeñitos, que la verdad nos están dejando boca abiertos y estamos bien orgullosos de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.